Me ha rodeado y me siento solo, oh Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Y canto así, vencedor, vencedor. Ya he confiado en Cristo y por él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor.